Música Pamplonesas Pamploneses Irundarra ¡Viva San Fermín! 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 La fiesta a través de un teléfono móvil. Quien más, quien menos, todos y todas quieren una imagen, un recuerdo que mostrar o compartir en redes sociales. Lo grabo, lo envío y se sube directamente, así lo puede llevar más gente y lo puedo disfrutar y compartirlo con más gente todo esto. Y este es el resultado en Instagram. El joven no pierde detalle de su grabación ni de la de quien tiene al lado. En cualquier lugar se pueden sacar ideas y colgarlas con un frenético movimiento del dedo pulgar. ¿Vas a grabar el encierro? Sí. ¿Lo vas a subir? No. Haciendo con las redes sociales, todo el encierro es que te enteras más de las redes sociales que del encierro, entonces no tiene sentido ninguno. Yo sí, lo grabo. ¿Luego qué haces con él? ¿Lo subes a redes sociales? No, lo comparto en directo. Mira, esta es mi abuela. La puedes saludar. Los momentos de la fiesta que se inmortalizan para siempre, también con criterios profesionales. No soy de subir estas chorradas que circulan mucho. Yo prefiero las cosas serias. Yo como fotógrafo a mí me gustan las cosas bonitas, así que eso es lo que estoy intentando hacer. Como Francis, Eduardo fotógrafo y usuario de Instagram y Twitter. Bueno, procuro subir fotos, sobre todo en Twitter, muy informativas, es como un escaparate también de mi trabajo. Y luego en Instagram sí que es algo más divertido, intento que sean fotos mucho más divertidas de lo que es la fiesta en sí. Sin embargo, y frente a lo que se pueda pensar, viendo imágenes como estas... Para lo grande que creemos en Pamplona, que es el encierro y la maxificación que hay en el encierro corriendo y cómo llega a Estados Unidos y a muchos sitios en el encierro, en redes sociales tampoco es que... Yo pensaba que se iba a mover bastante más. Estamos hablando ahora mismo de 20.612 publicaciones que hemos generado, que hemos cogido. A mí no me parecen muchas para ser siete días ya, siete encierros y una cosa tan mundialmente conocida. En espera del de mañana y del dato de hoy con dos corneados, han sido los encierros del día 7 y 8, con tres y dos heridos por hasta, los que han generado picos de actividad en redes sociales, donde la batalla del encierro no se libra entre mozos y toros, sino entre taurinos y antitaurinos. Podría dar la impresión de que el encierro igual no iba a generar tanto antitaurino, porque al final no está la muerte, que es a la tarde, la corrida y así. Sí que se aprovecha para poder meter tuit también a esto, en ese momento. Es el reflejo del encierro y de la propia fiesta en redes sociales. Que conoce estas fiestas con un montón de aspectos muy variopintos, creo que se queda con lo positivo, sin ocultar nunca que ocurren cosas feas y que hay que contarlas, denunciarlas y intentar mejorarlas. ¿Qué ha subido esta San Fermín? Muchas fotos por aquí, en los bares de fiesta y todo. ¿Nos puedes enseñar algo? Sí, algo. Aquí otro ejemplo más de cómo compartir una imagen en positivo. Salía el Santo Moreno en procesión de su reestrenada capilla. Enfilaba la taconera y llegaba a la primera parada. Jesús Martínez dirige la coral Canta et Llanta, que lleva 24 años cantando la San Fermín, más de 100 voces de diferentes corales navarras. Terminado este momento, San Fermín enfilaba la calle San Antón para hacer parada en la mítica plazuela del Consejo. La coral Santiago cantaba su ofrenda San Fermín por primera vez sin su creador Joaquín Madurga, fallecido a los 79 años el pasado 9 de junio. La Jota se cantó por primera vez hace hoy 40 años. Emociones desbordadas al paso de San Fermín, que recibía también el cariño del coro de Napardí, y los amigos del arte Flores Incluidas, con su mítico Abur Yaunac en el periódico de San Cernín, donde fue bautizado. De ahí todo recto, por la calle Mayor, donde a la altura del número 40 le esperaban los turnos con su aurora. Y un poco más adelante, fiel al número 57 donde vivió, Merche Bretos, acompañada de Elena Leache, como hace 40 años, le cantaba su Jota. Pues ya estáis viendo ahí el nombre de la calle que hoy vamos a visitar en el Tiracalles. La calle es tapeta. Por aquí corren los toros desde hace más de dos siglos. Y vamos a ver qué es lo que nos encontramos por la calle más visitada durante los San Fermines. ¡Una foto, una foto, una foto! A finales del siglo XIX, esta calle era lugar de paso de muchísimos visitantes y de gente de la ciudad, y se vendían sombreros, vestidos de París, con los San Fermines. ¿Ves lo que no puede faltar? Los churros de la churrería, por ejemplo, de Lerín. De Lerín, claro. Lleváis desde el año 95 vendiendo aquí, aunque ya antes ibas recorriendo los pueblos vendiendo churros. Sí, andaba por los pueblos por ahí en fiestas y luego aquí empecemos ya en el 95, los primeros San Fermines. Dicen que la calle estafeta es el mejor termómetro para saber si hay mucha gente, poca gente. Ahora anda la mitad de gente que hace 20 años. Otro elemento que hay que destacar es que hace 20 años aquí había 9 bolsas de basura y hoy solo hay una. No, 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 es que no se trabaja como antes ni se vende como antes, ¿no? Pues no te preocupes. ¡Churros! ¡Churros de Lerín! ¡Los mejores churros! ¡Churrería de Lerín! ¡Hala, compro unos churricos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡A comprar churros! Luego vengo y me das la comida. Otra curiosidad más, aquí en el 9 y 11 vivió Tadeo Amorena, el constructor de todas las figuras de la comparsa de los gigantes y cabezudos y también el que se dedicó a pintarlo, de oncio y de barre. Pero bueno, que así no se puede trabajar. ¡Hola, campanita! ¡Hola, campanita! ¡Hola, campanita! ¿De dónde venís? ¡Al medio de la Rioja! ¡Mira, mira, mira! Yo os devuelvo esto cuando compréis cuatro docenas. ¡Venga, va! ¡Nos vamos, eh! Cuchillería Gómez, tiendas de souvenirs y... Tatuajes también se hacen en San Fermín. ¡Hola, muy buenas! Siempre me gusta, después de las corridas, hacerse un chorrito pequeño, muy grande, pero siempre tienes que ser algo relacionado con el toro. ¿Qué te parece si me tatúo yo algo? Pues me quiero poner el nombre de mi compañero Javi. ¡Joli! Pues estoy enamorada de Lino Maticas. ¡Madre mía, qué bien! Yo creo que con esto ya solo. Lo conquista de una porque es para toda la vida. ¡Joli! Pues muy bien. Javi, ¡ala, venga! ¡Uy, se está poniendo rojo! ¡Qué bonito, ¿no? Sí. ¿De dónde vienes? De Camerún. ¿De Camerún? Pero vivo a Zaragoza. ¿Quieres que te ayude? ¿Tú? Sí, mira. Su gena. Ayuda, sí. Mejor. La gente de los San Fermín necesita un poco más de ritmo. Ok, vamos a ver. Un, dos. Un, dos. Échale una monedita, ¿no? Un, dos. Un, dos. Un, dos. Ya está. Muchas gracias. Gracias. Te dejo que lo hagas tú. Gracias. Te ha traído suerte, ¿eh? La música es importante en fiestas y sobre todo en la calle Mayor. Aquí tenemos una charanga. Hola, ¿qué tal? Y aquí tenemos a los gaiteros que vienen desde Artajona. Os ha contratado el ayuntamiento para venir aquí, ¿no? Sí. Solemos venir todos los años en San Fermín para animar un poco los vermús y en algunos momentos de las fiestas para animar un poco a la gente que está por la calle. ¿Y cómo es esa competencia, por ejemplo, con la charanga que está a vuestro lado? No, nos solemos respetar mucho. Cuando toca a uno, los otros estamos viendo y cuando nos ponemos a tocar a nosotros, los otros paran y nos vamos rotando un poco. Y luego cuando vas por la calle y ves que viene alguien tocando, pues sueles un poco respetar al que viene. ¿Y alguna vez ha pasado que nos encontramos una charanga? ¿A los gaiteros y la peña a los de bronce? Como pasa ahora, por ejemplo, ¿no? Pues esto es lo que pasa en San Fermín. Bueno, voy a dejar de tocar porque a este paso no vamos a llegar al final de la calle Estafeta. Por cierto, me voy a comprar el New York Times. Oye, a mí me han dicho que este es el único establecimiento al que todos los días llegan tres ejemplares del New York Times durante todo el año. Somos muy internacionales. En esta calle tenemos que tener prensa un poco de todo tipo y, bueno, todo el año lo recibimos. Y una curiosidad, ¿es del día? Es del día. ¿Cómo se hace? ¿Cómo llega? Porque este lo debe... Claro que lo imprimen en Madrid. Pues una curiosidad más. Hasta aquí, hasta la calle Estafeta, hasta la Casa del Libro, llegan tres ejemplares del New York Times. Y la gastronomía también es importante en la calle Estafeta. Y hoy nos han dejado acceder a la sociedad El Chanclazo, una sociedad con mucha historia. Una sociedad que viene desde el año 1973. Inicialmente estaba en la calle Jarauta y en este local llevamos desde el 2003. Un local en el que se puede apreciar los arcos de la Plaza del Castillo. Son los bajos, parece ser que son las caballerizas antiguas de un palacio, que es el palacio de Goyeneche. Y esta es la zona que daba a la calle Estafeta, que por decirlo así era una zona secundaria del palacio. Y ahora está adaptado para la sociedad gastronómica. Aquí cuentan que la mujer de Goyeneche, cuando hacía mucho calor, venía a coser. Dentro de los estatutos de la sociedad, las mujeres pueden estar aquí, pueden usar toda la sociedad. Menos la cocina, que es un poco... Ya trabajan todo el año, pues cuando vienen aquí que estén tranquilas y que disfruten de la comida. Y mientras nosotros nos encargamos de todo esto. Oye, pues yo no voy a ser la primera que me salte esos estatutos. Así que... No, 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 que no, que yo me siento y como... ¡Buah! ¿Qué viene comido en la sociedad El Chanclazo? ¡Cojonudo! Tres horas, tres horas recorrer la calle Estafeta, pero ya estamos aquí. Hemos vendido churros, hemos comprado souvenirs, hemos comido muy bien, hemos escuchado buena música. Y Javi, esta tarde te descubro el tatuaje. El reloj se detuvo en 1872, en la churrería de la Mañueta. Desde que se encendió el fuego por primera vez, las cosas no han cambiado en el viejo obrador. Creo que quedan muy pocos negocios que sigan trabajando como hace 100 años. Claro, tú cruzas esa puerta y es como si volvieras un siglo atrás. Se llama Juan y representa a la quinta de seis generaciones de una churrería que abre sus puertas a todo aquel que quiere conocer el secreto que les ha dado fama mundial. Tenemos muchos elementos aquí que marcan la diferencia con los otros churros, que son la leña de haya del norte de Navarra y el aceite de oliva de tarazona, que nos lo trae un amigo todos los años. Y eso, claro, marca la diferencia, el seguir haciéndolo igual que siempre. Aquí no cobra nadie, son los nietos, pronto mis nietos y los hijos de Paulina Fernández, quienes cada día de San Fermín y los fines de semana de octubre abren sus puertas para que se llenen de miles de personas que no quieren perderse esta sencilla delicia. Sí, todos los años un desayuno mínimo hay que hacer aquí. La primera vez que vinimos compramos media docena, él y yo media docena, y ya el año siguiente docena cada uno. Y de toda la vida venimos también, todos los años. Nos estamos quedando en un apartamento en calle Estafeta y nos dijo el chico que no nos tenemos que ir sin probar la churrería de aquí. Por lo que me han contado, tienen que ser unos cojonudos. Y viendo aquí la cola que hay... La cola que dobla la esquina, la espera, parece que compensa. Somos los últimos. ¿Habéis hecho cuentas de a qué horas van a recibir en la mañuta? Pues la verdad que no, pero como una hora, hora y media. ¿Y vais a estar esperando? Sí, claro, claro. Es de la pena que está buena la rosca. Pillaremos ahí tres docenas por lo menos, o sea que vamos ya con ganas. Poco después, este equipo que les informa se enteraba de que quien compra la rosca entera no tiene que esperar. Bueno saberlo para la próxima ocasión. Los San Fermines son muy intensos para bien... ¡Viva San Fermín! ...y para mal. Yo creo que están vendiendo una imagen muy mala, porque vende y es lo que la gente quiere oír. Y están muy equivocados y el que quiera que venga y que lo vea. Porque si algo bueno tienen estas fiestas... Hay de todo, y para todos los gustos y todas las edades. Lo más bonito es que hay muchas cosas muy bonitas. Y si nos centramos en lo que de verdad ha sentido a San Fermín, vemos que no es solo esto, sino esto. El encierro. El más bonito del encierro. Sin ninguna duda. Pero hay más. Pues por ejemplo la procesión, es lo más bonito, las jotas que cantan, todo eso. La procesión. Estos bailes son para muchos los más bonitos de la fiesta. Pues ahora estamos con la nieta en los gigantes y esto es una maravilla. Sí, por la mañana con los gigantes, con los peques y así, sí. Y no podía faltar este otro gran momento. A mí lo que más me gusta de San Fermín es salir el día 6, antes de las 12, cuando vas a almorzar. Ese ambiente de que va a empezar la fiesta. Y hay quien no puede quedarse solo con una cosa. Bueno, el encierro, los gigantes, la corrida de toros, el almuerzo y la cena. Y la lista sigue. Hay muchos momenticos, las rondas que hay por la calle, por ejemplo la ronda del Pocico. Los cánticos que hay, por ejemplo, en la plaza de toros, que mucha gente no sabe. Actos, momentos y vivencias especiales con los que cada uno escribe sus propios San Fermín. ¡Viva los San Fermín de 2018! ¡Viva! ¿Vora a Illini ya temesos cigarr야 en ortecos San Fermín de 2018! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!